Buenos días, buenos días, gente linda, gente hermosa, en esta preciosa mañana, noviembre 3 del 2024, ya próximos a pasar a otro año también. Bien, quería compartir en esta mañana con ustedes y decirles que estos pequeños devocionales que vengo haciendo pues van a ser de lunes a viernes y pues no quería que se quedaran esperando porque yo sé que hay muchos que se quedan esperándolo. Quería decirles eso, quería bendecirlos en este día y que Dios bendiga su andar, Dios bendiga su vida, su salud física, mental, espiritual, que hoy sea un día de gozo para ti, para tu casa, para tu familia, un día lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque hoy son nuevas las misericordias de un Dios todopoderoso en quien ponemos nuestra confianza en este día. Entonces quería decirles eso, nos vemos si Dios así lo permite el lunes temprano en la mañana. Quería bendecir tu día, decirte eso y recuerda, eso no se me puede olvidar. Cristo te ama, estela también hasta el infinito y más allá, sigue prosperando en la palabra del Señor, aumenta cada día esa fe, pídele a Él también que aumente tu fe, que te dé sabiduría, porque si tú la pides, Él te la dará. Y en esta hermosa mañana del domingo, te voy a enviar lo mismo que todos los días. Este abrazo va cargado de amor para ti, un abrazo donde te encuentres rompecostillas y te dejo esta alabanza y adoración para que te goces en este día, alabando a aquel que te acaba de dar una nueva oportunidad en este nuevo día. Te abrazo y te bendigo. Nos vemos pronto, mi corazón. Te abrazo y te bendigo. 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 Santo, Santo por siempre